En los lugares de aquí de Estados Unidos les cuento que empezamos nuevamente bajo alerta de mal tiempo en el noreste del país, en parte del centro también, son 22 millones de personas que están bajo riesgo de mal tiempo y esto incluye 12 millones de personas bajo riesgo nuevamente detornados por las inclemencias del clima, una situación terrible. Si tomamos en cuenta que esto es lluvia sobre mojado, todavía hay zonas inundadas, gente evacuada, algunos están en refugios, la situación terrible para miles de ancianos, siete hogares de ancianos tuvieron que ser cerrados, les quitaron la licencia en la zona de Pensilvania y de Nueva Jersey por el trato que le dieron a las personas mayores que tenían a su cuidado durante las tormentas del huracán Aida. La manera en que las tuvieron que evacuar en uno de los casos, por ejemplo, las pusieron en una bodega gigantesca y entonces en medio de todo esto pues viene más mal tiempo. Ayer el presidente Joe Biden estuvo visitando la zona prometiéndole a la gente que venía ayuda y nuevamente dijo que esto simplemente son síntomas de la emergencia climática, del cambio climático. Y aprovechó reunido con otros líderes bastante progresistas de la zona para impulsar sus planes de reforma y sus planes de inversión que tiene gran parte o muy buena parte del dinero destinado a luchar contra el cambio climático aquí en los Estados Unidos. El otro titular fuerte aquí es las variantes del coronavirus. Los expertos en salud dicen que lo que vemos venir es la tormenta perfecta entre el regreso al colegio, las nuevas variantes del coronavirus en que mencionan la variante Mu, pero es solamente una de nueve variantes que han sido detectados por los especialistas. El doctor Fauci dice que el Mu no es una amenaza inmediata, pero lo que sí es inmediato son estas nuevas variantes. ¿Qué dice de las variantes? Que las variantes simplemente el comportamiento es como si estuvieran buscando una llave para lograr abrir la puerta a variantes del coronavirus que sean resistentes a todo tipo de vacunas. Esa es la preocupación grande. ¿Y quiénes son los más amenazados? Bueno, los niños menores de 12 años, que son los que todavía no han sido aprobados para recibir vacunas. Y ya estamos viendo estos efectos. Estamos hablando más de 250.000 niños aquí en Estados Unidos que han dado positivos al coronavirus. Y más de un cuarto de todos los casos positivos ahora son niños. Esto no se veía antes. Obviamente siguen siendo las personas que, o entre los casos positivos, que menos probabilidad tienen de acabar hospitalizados o de morir. Pero a medida en que aumentan los casos, pues aumentan también los casos de los que se ponen graves por la enfermedad. Y en medio de todo esto hemos visto ya, en puro etapa de reapertura y de regreso al colegio, hemos visto ya más de 1.400 escuelas aquí en Estados Unidos cerradas, en 35 estados precisamente por casos de coronavirus. Mañana esperamos un discurso importante del presidente Biden sobre su respuesta al COVID. Hoy anunciaría seis pasos sobre cómo combatir estos nuevos contagios que se están viendo en todo el país. Una de las cosas que sabemos que va a pedir el presidente Biden es que las empresas privadas exijan vacunas para que la gente pueda volver a trabajar. Ya sabemos, por ejemplo, aquí en la zona de Washington, D.C., por ejemplo, todos los trabajadores de salud, los paramédicos, los bomberos, la policía, tienen hasta el 30 de septiembre para estar vacunada o no pueden volver al trabajo.